Bienvenidos otra vez a este espacio de ciencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo lo estén viendo. Yo soy Edwin Viz de Ciencia y tengo muchas cosas que contar. En el anterior video hablábamos sobre inmunopreciificación de cromatina, te lo dejo aquí en la descripción en pantallas finales. Hoy veremos la utilización de la técnica de TUNEL para visualizar células en procesos de muerte celular. ¿Quieres saber cómo se hace? Así que comencemos. Esta técnica que se llama TUNEL es un acrónimo que quiere decir algo así como e ensayo de marcado de extremo de desoxiduridina trifosfato. Lo que quiere decir es, yo voy a marcar una célula que cuando esté en proceso de muerte celular unprogramada, que se llama apoptosis, el DNA se va degradando poco a poco. Entonces se va degradando y va a producir nuestros espacios de ruptura entre las hebras de DNA. Se va produciendo en el extremo 3' terminal. Entonces aquí ven cómo el DNA tiene roto todo lo que es la estructura de la cadena. Esta enzima, la TDT, lo que hace es agregar, añadir UTPs donde están esas rupturas. Pero ella no lo repara, sino solamente detecta la ruptura del DNA cuando la célula se está muriendo y lo va a poner en marcaje. Esa marca se puede visualizar de varias maneras. Entonces, puedo tener una célula en cultivo que está muriendo, lo pongo esta enzima. Lo pueden comprar ustedes, es un kit de túnel y lo que van a hacer es marcar células apoptóticas. Donde no quieren ver células apoptóticas, por ejemplo, en un trasplante. Entonces, después de un tratamiento, lo que quieren ver es qué tanto daño está causando a la célula. Por ejemplo, en un trasplante, cuando las células están muriendo, lo que tienen que aplicar es para determinar qué tanto daño le están causando ustedes a la célula. Ya sea por manipulación o porque le dieron una droga. Y está ocurriendo una degradación de DNA, lo que es una señal de apoptosis. Entonces lo revela con esa técnica que se llama técnica de túnel. Entonces ya que hicieron este tipo de marcaje, ya lo pueden ver de varias maneras. Acá les muestro un artículo en el cual está descrito la manera en que cómo se pueden ver las células apoptóticas con esta técnica. Y se explica de dónde este microRNA 335. Entonces aquí con túnel se dice que si tú le pones el 335 se favorece la apoptosis porque hay más células que se están degradando su DNA. En cambio, si no tiene este microRNA, entonces hay poca degradación. Este PI es un ensayo basado en yoduro de propidio. Lo que hace es marcar todos los núcleos. Pues cuando se hace la mezcla de la imagen roja con la imagen verde, entonces da lo que se llama este merge. Lo que hace es juntar estas dos imágenes, tanto la imagen de la de arriba con la imagen de la de abajo. Esto es para identificar cuál de estas células se están muriendo. Y todo esto se hace con observación por microscopía de fluorescencia en luz ultravioleta. Y también se puede ver esa técnica de otra manera, a través de en tejidos. Esa técnica de túnel se hace lo mismo. Se rompe el DNA, en el momento en el que se está rompiendo se pone esta enzima y ahora lo que hace es producir un producto insoluble. Entonces después se tiene un corte histológico de un ganglio linfático. Se tiñe el núcleo de color café oscuro. Entonces aquí donde están las flechas señalando, todas estas son células apoptóticas. Entonces el túnel sirve para ver tejidos o células en cultivo que están sufriendo un proceso de muerte programado. También pueden hacer túnel para células y visualizarlas con fluorescencia. Aquí ven la cantidad de DNA y dice, estas células que están pintadas de verde, sí se pueden ver con fluorescina que están aquí en verde. Bueno, se analiza por citometría que lo vamos a ver más adelante. Todas estas células que están aquí arriba son células en fase de síntesis positivas y apoptóticas que están en verde. También se puede ver la técnica de túnel. Aquí es otro tejido. Esta diapositiva para aclarar, esto es de microscopía óptica. Entonces hacen un contraste para que se pinten de azul. En este caso lo que se pinta de rosa son células apoptóticas, pero la marca es fluorescente. Entonces aquí ven bonitos colores entre el azul y las que son células normales. Y dentro de este espacio más denso hay células en color rosa que son células apoptóticas. Están marcadas por túnel. Bueno, esta fue nuestra clase de hoy. En nuestra próxima clase veremos la técnica de ELISA directo e indirecto en un solo video. Otra técnica también utilizada en laboratorio es tanto en inmunología y biología molecular. No te pierdas esta clase que también va a estar muy interesante. Estaremos subiendo más información en nuestra plataforma web en www.bmedine.com en la pestaña de biología molecular. Ahí estaremos activos con otros cursos de información tanto como para pacientes como para profesionales. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima.